6 en punto de la tarde y es momento de que ustedes conozcan la información más importante que se genera en Barranca Bermeja y en la región del Magdalena Medio, bienvenidos. Esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Saludamos a quienes a esta hora se conectan con nosotros a través de www.enlacetelevisión.com y a quienes también nos siguen desde sus casas. A continuación conozcamos nuestros titulares. Autoridades civiles y militares se reunieron en las últimas horas con ganaderos de Barranca Bermeja preocupados ante el incremento de abigeato que se ha dado en los últimos días. Estas 40 cabezas de ganado han desaparecido, por ejemplo, en el corregimiento El Centro. Y en otras noticias les hablaremos sobre la petición especial que realiza la familia de un menor de tan solo 12 años que padecía una limitación y que falleció en las últimas horas. A este pequeño la Policía Nacional le había cumplido el sueño de pertenecer a esta institución por un día. Estas y otras noticias las estaremos ampliando durante la presente emisión. Habitantes de los barrios Belén, Jerusalén y Ciudadela Pipatón muestran su preocupación ante la falta de autorización de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, de la licencia para continuar los trabajos del boss Colbert de este sector. Niegan que la ANI haya dado autorización para tal fin al contratista. En la sección Personajes de Enlace Televisión, Alonso Trillos Vélez recuerda que es el único barranqueño que ha estado en cinco mundiales de fútbol. El último de ellos hace 22 años en los Estados Unidos, justo en el estadio donde este martes Colombia enfrenta a Paraguay. Vecinos del barrio La Victoria Segunda Etapa buscan apoyo ciudadano para darle un techo digno a una pareja de ancianos que viven en la intemperie. En los deportes, el piloto barranqueño Kevin Cardona de 16 años llegó de Cúcuta con trofeos. Se prepara para próximas competencias de motovelocidad en Cimitarra, Barranca Bermeja y el departamento del Cesar. En pocos minutos, Colombia jugará su segundo partido de la Copa América Centenario 2016. Carlos Baca dio su opinión del rival que enfrentarán esta noche. Informe especial desde Estados Unidos. Y al cierre, joven Uteísta fue elegido por voto popular para representar a los estudiantes en la mesa directiva de las Unidades Tecnológicas de Santander. Uno de sus grandes retos, gestionar la sede para Barranca Bermeja. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos esta emisión con el informe desde Los Ángeles, California, de nuestro enviado a la Copa América Centenario, Ariel Quiceno. A esta hora los saludamos. Ariel, buenas tardes en Colombia, buenas noches ya en Colombia. ¿Qué hora es en el oeste de los Estados Unidos? Hola, Yaneca Macho, ¿qué tal? Buenas tardes, saludo cordial para usted. Seis y trece minutos de la tarde aquí, perdón, cuatro y tres minutos aquí en Los Ángeles, California, en Pasadena, seis y tres en Colombia, en nuestra ciudad de Barranca Bermeja. ¿Qué les saludo? Saludos de las afueras del fútbol estadio, donde ya está ahora poco a poco y ya va llegando el público para observar este compromiso entre Colombia y Paraguay. Segundo juego de la Copa América para nuestra selección, aquí alrededor del estadio, muy cerca del estadio, poco público, en un sitio que está acondicionado, como se llamaba, el Fan Plaza. Es un sitio con pantalla gigante, full sonido, para aquellos que no pueden entrar al estadio, ahí sí ya hay buen ambiente de fútbol, un gran número de colombianos. Y uno que otro paraguayo que se encuentra por ahí, se puede observar por ahí, que están prestos ya para vivir este compromiso de Copa América. Seguramente que esta imagen le traerá muchos, pero muchísimos recuerdos a nuestro amigo Trillos, que pasó por acá, lo veíamos los titulares y veremos la nota en la emisión que está al aire a esta hora a través de enlace de televisión. Ambiente de fútbol alrededor o cerca mejor al estadio Roswell de Los Ángeles, en la sección deportiva estaremos con la previa de este compromiso nuevamente en directo. En directo estamos a esta hora de las afueras del estadio, donde Colombia y Paraguay se enfrentarán a las 7 y 30 de la noche o de la tarde aquí en Los Ángeles, 9 y 30 ahora en nuestro país. Janet, usted con el desarrollo de enlace de noticias y nos encontraremos de nuevo en la sección deportiva. Gracias Ariel, desde Estados Unidos, donde se vive esta Copa América Centenario. ¿Qué tal está el ambiente? Hay expectativa por la participación de James Rodríguez en los últimos minutos. Se ha anunciado que estaría con la tricolor luego de recuperarse de esta situación presentada en el partido anterior. ¿Qué se ha escuchado sobre esto? Bueno, es toda una novela, la verdad. Si va o no va James. Analizando un poco lo que dijo el profe Peckerman anoche en la conferencia de prensa, pues deducimos que no iba. Pero todo indica que sí está Juan Guillermo Cuadrado en su cuenta de Twitter. Dijo listos con este guerrero para afrontar esta lucha, este compromiso hoy frente a Paraguay. Y salía James en la foto. Bueno, hablando con la prensa internacional acá, se dice que sí va a estar, que no va a estar. Es decir, la película continúa una hora antes del juego. Conoceremos la nómina titular y se va a estar a caro el tema si va o no va James Rodríguez. Hoy con la 10 de nuestra selección frente a Paraguay. Gracias Ariel por esta información que nos entrega entonces en vivo y en directo a pocos minutos, que ya se ve este encuentro entonces entre Colombia y Paraguay. Pero veamos cómo está entonces el ambiente, cuál es el ambiente que se vive en este sector, en este lugar donde se va a disputar este nuevo encuentro. ¡Colombia 2! ¡Colombia 0! ¡Colombia! 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 Los colombianos se toman las afueras del Estadio Ross Bowl, en Pasadena, Los Ángeles, California. Ahí están los colombianos. ¡Un saludo! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! Ahí están los colombianos, el ambiente, oigan la música colombiana, que a esta hora disfrutan la previa del compromiso de Colombia frente a Paraguay. Ahí están. ¡Un saludito para quién? ¡Un saludito acá! ¡Para Barranca Bermeja, Santander! ¡Ay sí! ¡Saludito! ¡Saludito! ¡Un caramanga! ¡Un caramanga, vea! ¡Un caramanga! Ahí estamos. ¡Saluditos! ¡Saludos! ¡Una blanca! ¡Ya no sabrina! ¡Que ya no queremos! ¡Vale! ¡Y allá no está bien presente! ¡Ahí está! ¡Pasión por el deporte! ¡Las de televisión presente en la Copa América! El ambiente de fútbol que se vive entonces en Los Ángeles, cuando ya faltan pocos minutos para enfrentar Colombia-Paraguay en este encuentro. Ariel, nos veremos entonces más adelante en la sesión deportiva, ¿le parece, con todos los detalles de lo que nos tiene preparado? Va a faltar, ¿qué? El partido de siete y media, a las cuatro, tres horas y media, ¿no? Para este compromiso y, por supuesto, en la sesión deportiva estaremos nuevamente en directo aquí desde Pasadena, en Los Ángeles, California. Continúa usted, Janet, ahora sí, con más en enlace de noticias. Gracias, Ariel. Seis, siete minutos de la tarde y continuamos con más información. En la sesión, ganaderos de Barranca Bermeja se reunieron con autoridades civiles y militares y de policía ante la reaparición del abigeato en este territorio. El pasado fin de semana se llevaron del corregimiento El Centro 40 cabezas de ganado. En las instalaciones de Pedagro, las autoridades civiles, militares y de policía se han dado cita a la tarde de este martes para tratar el delicado tema del abigeato que reapareció en este territorio. Esta reunión obedece a continuar fortaleciendo nuestra red de aliados del Magdalena Medio, especialmente en el municipio de Barranca Bermeja, para combatir el delito del abigeato, ya que se han presentado este fin de semana dos casos lamentables, donde han hurtado una cantidad considerable de ganado y pues nosotros hemos venido desarrollando un trabajo muy importante para fortalecer esta red de aliados y hoy estamos reunidos para mirar cuál fue la problemática y establecer qué pasó y cómo podemos mejorar nuestro actuar como fuerza pública. El último de estos hechos criminales se dio en la pasada semana en el corregimiento El Centro. Bueno, esto representa en el corregimiento El Centro, donde unos sujetos llegan, intimidad a las personas que están allí, las tienen amarradas y proceden a hurtarse el ganado. Eso fue en horas de la madrugada y lo sacaron por una vía terciaria del municipio de Barranca Bermeja. La modalidad en la que operaron ahora último se diferencia a lo ocurrido hace unos meses en el corregimiento El Llanito. Esta vez es diferente porque en El Llanito, el modus operandi, llegan, desprezan las cabezas de ganado y dejan ahí lo que no les sirve y se llevan las cabezas de ganado. En este caso se llevaron el ganado vivo, en pie. Entonces esa es la gran diferencia, pero por eso estamos reunidos el día de hoy acá, para tratar de mejorar nuestros procedimientos. Con esta reunión se adoptarán medidas para contrarrestar el robo de ganado en esta zona del país. La Policía Nacional anuncia red de apoyo para contrarrestar este abigeato en zona rural de Barranca Bermeja. Sobre el particular habla el Teniente Coronel John Falla, comandante operativo del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Se genera un canal de comunicación a través de una red de apoyo, la que nos permite estar enlazados entre autoridades, gremios, fuerza pública. Esta red de apoyo abre canales de información y de comunicación efectiva, eficaz, oportuna y veraz. Lo que nos lleva a que en donde se evidencie la sospecha de un camión, de un vehículo, de una persona o de muchas personas, pues inmediatamente se va a diseminar la información y esta información va a llegar inmediatamente a la central de radio de la policía. La policía va inmediatamente también a comunicar a las patrullas para llegar al sitio. Donde, por poner un ejemplo, hay ejército más cercano que policía, pues atenderá a ejército de manera inmediata. Pero pues la intención como tal es que haya un primer respondiente de fuerza pública que atienda el caso con inmediatez. Falleció un niño en condición de discapacidad del barrio La Esperanza, a quien la Policía Nacional le había cumplido el sueño de pertenecer a la institución durante un día. A los 12 años de edad, Alexis Jorge Amariz se despidió de este mundo. En su corto paso por la vida dio ejemplo de tenacidad, amor y fortaleza. Alexis era un niño muy alegre, que lo criaba Doña Álvarez, que tenía dos meses, quien llegó a alegrar a esta familia. Un grupo de mujeres trabajadoras que lo criaban con todo el amor del mundo y le brindaron un hogar en donde él pudo ser feliz. Él tenía una discapacidad motriz y yo creo que todo arrancar lo reconocía. Él era un niño que se la pasaba en la patineta. Es un niño al que condecoraron como capitán en el SMAC y muchísima gente le hizo muchas actividades para alegrarle la vida. Al parecer un paro cardiorrespiratorio acabó con su existencia. Su familia en el barrio La Esperanza sufre la partida de quien llenaba de alegría el hogar. Doña Albaluz Machado, la mujer que lo formó desde los dos meses de nacido y lo recibió con amor de madre, hoy llora sin consuelo la despedida de su hijo. Muy amablemente le pedimos a Barranca Bermeja en esta ocasión que se una a esta familia, a estas mujeres que lo están necesitando. No contamos en estos momentos con recursos económicos para las exequias, por lo que les pedimos la colaboración y nos aporten un grano de arena para darle cristiana sepultura. Esta familia requiere la solidaridad de los barranqueños para darle cristiana sepultura a Alexis Jorge. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al celular 310-243-0340 o acercarse hasta su casa en el barrio La Esperanza en la carrera 34E, número 5932, a pocos pasos de Casa Blanca. Y en otras noticias, habitantes de los barrios Belén, Jerusalén y Ciudadela Pipatón muestran su preocupación ante la falta de autorización de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI de la licencia para continuar los trabajos del Boskulver de este sector. Ellos niegan que la ANI haya dado autorización para tal fin al contratista. Este veedor ciudadano de las obras del Boskulver de los barrios Belén y Jerusalén muestra con preocupación una misiva de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI en que se señala que hasta el momento no ha habido autorización de esa dependencia para continuar con los trabajos en el sector de la línea férrea. Con preocupación a esta veeduría recibe un oficio de parte de la Agencia Nacional de Infraestructura con fecha 24 de mayo, donde manifiesta que a la fecha no hay permisos para la terminación del Boskulver de Barrio Belén, toda vez que falta una documentación que tendría que enviar a la Administración Municipal. Esta situación llevó a que los vecinos del lugar elaboraron un derecho de petición ante la Administración Municipal para que explique la situación que afrontan ante esta negativa. Que ha pasado 14 de enero, la firma contratista OBI es la que ha venido adelantando el permiso del Boskulver. El artículo de la Ley 766 de 2015 es muy claro y dice que los permisos no los tramitan los particulares, sino las autoridades regionales o locales. En ese entendido es una respuesta que tendría que haber dado la anterior Administración que fue la del Quintaribu en Altabona, pero al éste no hacerlo tendría que hacer el doctor Darío Echeverna y lo que vemos es que ha omitido el proceso hasta ahora, hasta esta observación que hace la Agencia Nacional de Infraestructura donde le solicita a él que sea quien sea persona del caso. Hoy el temor de los habitantes de Belén, Jerusalén y Ciudadela Pipatón de nuevo es la inundación que pueda presentarse en el lugar con ocasión de las lluvias que ya inician. Eso quiere decir que no aguantamos un aguacero torrencial como el que cae en Barranca Bermeja de 6, 7, 8 horas no lo vamos a aguantar y por ello las familias que están sufriendo este problema de afectaciones son las que han refrendado este documento. Este documento es con el respaldo de las familias que se afectan, son más de 80 familias que sufren problemas de inundaciones y ellas han dicho sí a este derecho de petición y lo respaldan. Por ello el llamado a la Administración Municipal es a que le dé celeridad a la cosa. Estos trabajos a cargo de la firma Unión Temporal Obras Ingeniería Ovi tienen un costo superior a los 3 mil millones de pesos y se adelantan con recursos del crédito. Vive la Feria. Del 12 al 19 de junio Barranca Bermeja será sede de la versión número 51 de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial. No se la pueden perder. Exposición canina, festival de la carne, talleres dinámicos, cabalgata ciclística y muchas actividades más. Los esperamos en Expo Eventos. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias usted las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com Visítenos. Y al mal tiempo buena cara, desde 1994 Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Llega el momento de hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. No se transforme. Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. Tazas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Nueva Duster Oros. La pick-up para todos. Para llevar lo que quieras a donde quieras. Espacio para todos y para todo. Doble cabina. Cinco puestos. Cuatro puertas. ¿Estás listo para conducir la nueva Renault Duster Oros? En la clínica Prodental Service tienes todos los motivos para sonreír. Nuestros convenios con la Policía Nacional, Unipaz, Unioriente y Nabelena. Para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados de la ciudad. Industrias Refrisoldar pasa a ser Industrias Alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. Contáctenos. Vive la feria. Nuestra feria. Del 12 al 19 de junio, Barranca Bermeja será sede de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial. Que en su versión número 51 tiene exposición canina, festival de la carne, talleres académicos, cabalgata ciclística y muchas actividades más. Los esperamos en Expo Eventos del 12 al 19 de junio. Feria Agro Barranca Bermeja. Nuestra feria. Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos. La información será confidencial. Una campaña de ESA y CENES. Somos Grupo EPM. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Tener el cuerpo que siempre soñaste, ahora es más fácil. Clínica La Magdalena se une con los mejores especialistas para ofrecer los servicios de cirugía estética. Su imagen y salud al cuidado de los mejores profesionales. Informes. Ahora, Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Nuevo diseño, nuevo motor, más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en San Autos Motors. Libérese de las gafas y de los lentes de contacto. Regresa Barranca Bermeja a la Brigada contra la Miopía, la Hipermetropía, el Astigmatismo y la Predicia el próximo sábado 18 de junio. Organizan la Clínica San Nicolás y el Centro Ocular Doctor Rincón. Citas a los teléfonos 621-0211, 320-236-1818, 311-252-9822. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Continuamos con más información en Enlace Noticias. Familia Barranqueña solicita con urgencia traslado a Unidad de Cuidados Intensivos de un bebé de tres semanas de vida quien nació con problemas respiratorios. El menor requiere atención de un especialista en pediatría. En Unidad de Cuidados Intensivos en la Clínica Magdalena permanece el nieto de Doña Benilda Rosa Mancera. El bebé de tres semanas de vida nació con problemas respiratorios. Pues estamos comunicándonos con la NBPS para ver el trámite del niño en qué ha quedado porque nos tienen con una espera que esperemos, esperemos, pero la vida del niño no espera. Queríamos saber, queríamos saber cómo, en qué no pueden colaborar. El niño necesita un cirujano pediátrico porque tiene una cita, necesita un cirujano pediatra porque él nació con una complicación respiratoria. Tiene tapados los huequitos nasales, necesita, es urgente. Él respira por un medio de un ventilador y por sí solo no puede respirar. Se lo quitan y tienen que volvérselo a colocar porque por sí solo no puede respirar. El menor requiere traslado a UCI con carácter urgente. De igual forma necesita revisión por parte de un otorrinolaringólogo pediatra, según lo expresa su familiar. Que toca esperar, que toca esperar mientras hay que acupo, pero la vida del niño no espera. Sí, ya fuimos a la tutela y esperando los días para ver en qué sale el fallo de la tutela. El menor cuenta con los servicios de la nueva EPS. La familia ya interpuso una acción de tutela para hacer cumplir su derecho a la salud y así lograr una atención oportuna para salvar la vida del pequeño. Comunidad de la Urbanización Los Corales, en la Comuna 7 de la ciudad, piden instalación de reductores de velocidad en su sector. Ellos aseguran que todos los días se presentan accidentes debido a la alta velocidad de los vehículos que por allí transitan. Comunidad de la Urbanización Los Corales solicita la construcción de reductores de velocidad en la carrera 55 del sector. Venimos cansados ya de suplicarle a la Administración Municipal, en cabeza, pues obviamente de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja, precisamente para que se apliquen unos reductores de velocidad aquí en el sector. Toda vez que hemos tenido un grado de asentabilidad en este punto, y donde las víctimas en su mayoría han sido niños. Entonces queremos y le rogamos a súplica nuevamente al señor inspector que tome un poco de conciencia sobre la solicitud que le estamos expresando. Toda vez que nos dio una respuesta de pronto sin fondo, sin ningún análisis, que por ejemplo nos dijeron que era que él hizo, que eso era de cultura. El presidente de la Junta de Acción Comunal, Óscar Lozano, asegura que a diario se presentan accidentes en la vía. Aquí los vehículos, como usted ve, esta vía de la carrera 55 es una vía en donde se está haciendo prácticamente la unión de dos sectores, ¿cierto? El barrio María Eugenia, en el sector Dado, donde comprenden otros barrios más y que sale a la autopista, como acá también, que se encuentra el barrio Minas del Paraíso, y pues allá se encullaba con salida, pues obviamente hacia la 28. Esta importante vía conecta a los corales con Minas del Paraíso y el barrio María Eugenia. Habitantes de la calle 57 Con Carrera, 34 del barrio Primero de Mayo solicitan con urgencia la limpieza de la alcantarilla del sector, debido al rebosamiento de aguas negras que se registra desde hace 20 días. Sé que hace mucho tiempo tenemos esos alcantarillados tapados, necesitamos que la empresa que le corresponde hacerle la limpieza, nos haga el favor y nos venga y nos limpie, porque tenemos 20 días más o menos que tenemos ese problema de esa agua prutefacta. Ellos cobran en el recibo, nos cobran los servicios, entonces igual, si yo cobro, tengo que mantener mantenimiento. Los niños enferman mucho, mucho daño de estómago y el zancudero que no nos deja vivir. Mucho zancudo también, a raíz de todo eso, hay mucho zancudo, entonces eso nos trae muchas enfermedades. Entonces necesitamos que nos haga el favor y nos escuchen, que vengan y nos le hagan mantenimiento a todo el servicio de alcantarillado. Y hoy en la sección personajes de Enlace Televisión, Alfonso Trillos Vélez recuerda que es el único barranqueño que ha estado en cinco mundiales de fútbol, el último de ellos hace 22 años en los Estados Unidos, junto en el estadio donde, justo en el estadio donde este martes Colombia enfrentará a Paraguay. Alfonso Trillos Vélez, reconocido hombre del deporte y comerciante local en diálogo con el equipo de Enlace Noticias, recordó que este martes se cumplen 22 años de su asistencia al Mundial de Fútbol de los Estados Unidos. No, por el recuerdo de que hoy estoy cumpliendo 22 años de haber ido al Mundial de Estados Unidos, y entonces traía las fotos ahí del estadio Rock Ball, donde estoy con el balón en la cabeza, que ese es el hobby mío duro, de andar con el balón aquí en el Parque de la Vía, yo le daba 14, 15 vueltas al Parque de la Vía de las 4 de la mañana a las 6 de la mañana, buscando un récord del mundo, pero es muy jodido. Trillos recuerda cómo fue su presencia en el país del norte, justo en el estadio donde ahora Colombia juega su paso a la siguiente fase de la Copa América Centenario ante Paraguay. Claro, hoy es donde juega Colombia, por eso es el motivo que le traigo, inclusive le traigo una boleta del partido de Colombia con Estados Unidos, donde fue el problema con Andrés Escobar, sí, Andrés Escobar, sí. Recuerda el empresario que ha sido el único barranqueño que ha asistido a 5 Mundiales de Fútbol. Estuve en México, estuve en España, Italia, Estados Unidos y Francia, 5 Mundiales. Claro, claro, ya se formó la cosa muy cara y entonces no se pudo ir por allá, ya inclusive el de Brasil por 4 partidos valía 30 millones de pesos, una cosa muy desorbitante, muy costosa. Con estas vivencias, Alonso Trillos Vélez hace recordar lo importante que ha sido él para el deporte local. Y yo tenía uno de los mejores equipos aquí en Barranca, tenía el equipo del deportista, que era un equipo con colpuertos, que colpuertos traía jugadores de Berrío y de Medellín y reforzaba y yo me gané los campeonatos con ellos y todas esas cosas. Qué bonita experiencia. Vecinos del barrio La Victoria, segunda etapa, buscan apoyo ciudadano para darle un techo digno a una pareja de ancianos que viven a la intemperie en este lugar de la comuna 1 de Barranca Bermeja. Estas son las condiciones lamentables en las que vive en el barrio La Victoria 2 esta pareja de la población adulto mayor. Sin pisos, sin paredes, sin techo, pero con la esperanza de contar con la buena voluntad de la ciudadanía barranqueña, ellos hacen un llamado. Quiero que me ayude bastante, que me colaboren con cualquier cosa por ahí para solucionar aquí el asunto de rancho. Nada, no hay nada, no hay piso, no hay nada, no tengo nada pues. La vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del sector hace un llamado para terminar la vivienda y darles un techo digno. Que son abuelos de la tercera edad que no tienen ayuda de nadie. Tienen hijos pero como no los tuvieran. Entonces para eso la gente barranqueña se pone la mano en el corazón y les ayuda con alguna, con una tabla, con arena, con tierra para rellenar. Que es que ellos son muy pobres, no tienen techo, no tienen ayuda de nadie. El pasado fin de semana estudiantes de una institución educativa del puerto petrolero han llevado algo de madera a esta humilde pareja. Los estudiantes de, no sé de dónde son, pero colaboraron el sábado con unas tablas, les regalaron machimbre. Se le agradece mucho a esos muchachos, a esos jóvenes. Sí, para decirle a todos los habitantes de la Victoria de la Segunda Etapa que también han colaborado, que sigamos ayudando, sigamos en la lucha con nuestros abuelos. Que hoy por mí, mañana por ti. El drama de la pareja se agudiza con la enfermedad que padece el padre de familia. Está enfermo, tiene manguera en la próstata, que le está malito. Ya tiene tres años de estar así ya. Estuvo malo, estuvo en Bucaramanga, hospitalizado dos meses. Está recién salido de Bucaramanga. Estoy malo, estoy enfermo, estoy un poco maluco. La señora, no lo más atendimos los dos solitos. Queda abierta la invitación a la comunidad a unirse a la causa de darle un techo digno a esta pareja humilde y olvidada. Hoy sabrás cómo descubrir un lugar mágico con el álbum de los 125 años de ESA. Conoce lo mejor de la región. Espéralo. ESA Grupo EPM y Enlace Televisión. Y llega el momento de darle paso a la información deportiva. Luis Alfonso, el Pocho Molina ya está listo con todos los detalles de lo que será este partido entre Colombia, Paraguay, entre otros hechos que se han registrado. Pocho, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Janet? Este será el partido de Colombia o el partido de la Copa América número 10. El noveno es entre Costa Rica y Estados Unidos. Y el de Colombia, que es el de fondo, será el partido número décimo de la Copa América Centenario. Información en minutos. Es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. ElectroFair, ilumina tu vida. ElectroFair, es garante en calidad. En materiales eléctricos. ElectroFair, ilumina tu vida. Elige el futuro que te guste y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos en la sede Barranca Bermeja. Inscribiéndote en www.ucc.edu.co. Universidad Cooperativa de Colombia. En Crediaportes con Ultrasan, tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. Emanuel, casa decoradora. Distribuidor mayorista de persianas, manuales y motorizadas. Divisiones para baño, muebles, vinilos decorativos, cortinas en tela y mantenimiento en general. Visítenos. En Industrias Alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados nacionales e importados y divisiones para baño. Contáctenos. Ahora, Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil compras. Participa en el sorteo de un viaje para dos personas. Con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris. 620-3020. Autoservicio La Quinta. Rifa un Renault Logan. Por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras. Participa en el sorteo este primero de julio. Y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Ven y conoce la nueva Toyota Fortuner en San Autos Motors Barranca Bermeja. Supera todos los obstáculos. Domina todos los caminos. Nueva Toyota Fortuner. Disponible en San Autos Motors Barranca Bermeja. ¡Vuelve Colombia! ¡Vuelve Colombia! ¡Vuelve Colombia! Llega la información deportiva. Enlace de noticias. Pónganse cómodos. Esta es la información. De inmediato hacemos contacto nuevamente con Ariel Quiceno desde California, donde se juega el segundo partido del seleccionado colombiano frente al conjunto de Paraguay. Ya pasó la prueba frente a los Estados Unidos, hoy se viene frente a Paraguay, 9 y 30 de la noche hora colombiana, 7 y 30 hora en los Estados Unidos. Y los saludamos. Ya me imagino que a medida que va pasando el tiempo, Ariel, y las horas, se va sintiendo ya más el ambiente, la afición colombiana llegando a apoyar la tricolor en este partido que le podría dar la clasificación al conjunto dirigido por Néstor Pekerman. Hola Ariel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Corre una orilla a esta hora de la tarde aquí. Aquí ustedes pueden observar la orilla que corre a esta hora aquí a las afueras del Estadio Roswell en Pasadena, Los Ángeles, California. Y sí, poco a poco va llegando ya el público. Los colombianos son los que ponen la fiesta, ponen el ambiente acá, previo a este compromiso entre Colombia y Paraguay, que se jugará aquí en este estadio. Tiene mucha historia este escenario deportivo para nuestro país, el Roswell. De Pasadena, Los Ángeles, California. Me decía usted la hora ahora, 4 y 30, 4 y 30, 12 minutos de la tarde. Estamos en directo a través de enlace, enlace noticias. Y veamos la previa de cómo llega el equipo colombiano, cómo llega también el equipo paraguayo a este encuentro por segunda fecha, por la segunda fecha de la Copa América-Estados Unidos 2016. Veamos en la siguiente nota. Colombia buscará asegurar su clasificación a la segunda fase de la Copa América esta noche frente a Paraguay. El equipo cafetero no tendría muchas novedades. Por el momento no vamos a hacer cambios ni en el medio ni atrás. Todo indica que el 10 de la selección, James Rodríguez no será inicialista frente a los paraguayos. Se buscará su mejor recuperación para lo que resta del certamen. James fue evolucionando, pero como sabemos que siempre hay un tema de dolor, yo optaría siempre por la prudencia cuando uno cree que hay un peligro. Colombia tiene bien analizado a su rival, el cual igualó en la primera fecha de la Copa sin goles frente a Costa Rica. Paraguay es un equipo que hay que respetarlo. Es una selección que tiene ya un ADN, o sea, es una genética de cómo trabajan los partidos, el espíritu combativo y tácticamente ataca más. Colombia y Paraguay en Copa América se han enfrentado en nueve oportunidades, lo que ha dejado tres triunfos para los cafeteros y cinco para los charrúas. Tan solo un empate. Bastante diferente a favor del equipo paraguayo, esperamos que esta historia quede atrás. Colombia gane hoy, logre una victoria hoy frente al conjunto paraguayo. Continúa la película si James estará o no estará. Hace pocos minutos pregunté por acá, amigos de la Presidencia Nacional, dicen que no, que James no estará. Bueno, veremos qué pasa, la nómina la conoceremos una hora antes del encuentro, es decir, sobre las seis y treinta de la tarde hora aquí de Los Ángeles, ocho y treinta hora de Colombia. Carlitos Baca, delantero él, quiso marcar frente a los Estados Unidos un balón que le pegó en el travesaño. Se le negó esa opción, esa posibilidad y quiere marcar gol hoy frente a Paraguay. Y por qué no repetirlo nuevamente, frente a Costa Rica en la tercera fecha de esta Copa América-Estados Unidos 2016. ¿Qué dice Carlos Baca de cómo llega, cómo se encuentra para este partido? Escuchemos. Con muchas ganas, con mucha ilusión, con muchos deseos de hacer una gran Copa América, así como estamos todos acá en la selección y con la ilusión siempre de dar lo mejor. Me siento cómodo, me siento tranquilo, pero siempre con deseos y ganas de trabajar, de hacer las cosas bien y complementarme bien con los compañeros. Yo creo que eso es importante, que nos venimos consolidando, conociéndonos mejor y estos días nos ha dado para cada día conocernos más. Carlitos Baca hablando, entregando sus declaraciones. Él lo hizo una noche anterior en conferencia de prensa previo a este compromiso frente a Paraguay. Con el reconocimiento a todos los patrocinadores oficiales que han hecho posible que estemos aquí presentes y también una mención especial para el concejal Paul Solorzano, también para el concejal Emera Nache, agradecerles a ellos por su apoyo, también a Metcol Limitada, a nuestro amigo Mauro Carvajal, a todos gracias por el apoyo y por supuesto en el promo los patrocinadores oficiales de este evento deportivo. Terminamos nuestro informe, Alfonso, si no tiene preguntas, si no tiene algún interrogante. El interrogante sigue siendo el mismo, Ariel, ¿va o no va James? Ya usted lo hablaba y hay que esperar el pitazo inicial del árbitro brasilero, el veterano de esta Copa América, es el que tiene mayor edad entre los árbitros, el menor tiene 30, este tiene 44, 40 creo, el árbitro brasilero, el cual impartirá justicia hoy allí en este estadio de Pasadena y también esperando que gane Colombia. Sí señor, así es, ojalá un buen arbitraje hoy, que no se note que los protagonistas sean los jugadores, tanto de la selección de Colombia como también la selección de Paraguay. Me voy desde Pasadena, Los Ángeles, California, Estados Unidos, un abrazo para todos, mañana si Dios quiere estaremos con más, con las reacciones y el resumen de lo que será, o lo que fue este compromiso aquí en los Estados Unidos. Desde el estadio Roswell, en Los Ángeles, me despido para un informe para enlaces de noticias de Ariel Quiceno Mendoza, me despido, ingreso de una vez al estadio, busco mi silla, mi puesto, en palco de prensa, porque Pasión por el Deporte, enlace de televisión, está acreditado, oficialmente acreditado por la organización. Chao, un abrazo, feliz noche en Colombia, feliz tarde aquí en Los Ángeles. Gracias Ariel por ese completo informe desde los Estados Unidos al lado de la selección colombiana, Pasión por el Deporte y enlace de televisión. Hablemos del deporte local, precisamente de la moto velocidad, porque el piloto Kevin Cardona, muy joven él, se sigue destacando a nivel nacional, en las diferentes válidas de este deporte que se disputa en el Cesar, en Norte de Santander y en nuestro propio departamento. En la primera válida departamental de moto velocidad realizada en Norte de Santander, el piloto de 16 años de edad ocupó el segundo lugar en categoría libre, segundo en 115 expertos y cuarto puesto en categoría 150. Muy gracias a Dios, el Kevin tiene 16 años, él corre ya hace bastante, ya es un piloto prácticamente profesional, está al nivel de grandes deportistas, porque ha corrido con buenas personas que corren, porque prácticamente también acá en Barranca Bermeja tenemos al mejor piloto de Santander, que es Jonathan Pardo, el 55, y él ha hecho un buen papel con mi hijo, porque ellos van punteando en los campeonatos, Pardo va de primero en algunas categorías, y mi hijo también, y ellos van haciendo un buen papel a nivel Colombia. Kevin Andrés Cardona, de 16 años de edad, quien hoy se encuentra en la ciudad de Bucaramanga, recuperándose de una caída que sufrió en la válida, seguirá preparándose, ya que este domingo 12 de junio, lo espera la tercera válida departamental de Santander, a realizarse en el municipio de Cimitarra. El 19 de este mes visitará el departamento de Cesar, donde puntea entre los primeros lugares del campeonato nacional. Ir al autódromo y participar y hacer un buen papel, y ir a la tercera válida departamental que se va a realizar en Cimitarra, Santander, y ir al Cesar, que es el 19, y el 26 acá en Barranca Bermeja. Tanto sus padres como el piloto esperan que el gobierno local, a través del INDERBA, les cumplan con los apoyos económicos establecidos en el Comité de Motovelocidad, conformado hace algunos días, para corredores que logren títulos en las diferentes competencias. Pues destacar los logros, que gracias a Dios, por la edad que tiene, ha obsequiado buenos triunfos, y esperar que personas de buen corazón nos ayuden, porque es un deporte de costo, de bastante costo, porque hay que viajar, alquilar camionetas, mecánicos, las llantas, todo eso, los trajes, las botas, todo se va gastando porque ellos sufren caídas y todo eso. Cardona, barranqueño que desde los 10 años es apasionante de este deporte extremo, también ya piensa en la cuarta válida departamental, que se correrá en el Puerto Petrolero, el próximo 26 de junio. Bien por Kevin y bien por su padre, Edilberto Cardona, que siempre lo apoya cada que sale a nivel nacional. Hablemos ahora de minifútbol, y hablar de minifútbol, nos trasladamos para la Comuna 4, porque allí se juega la Liga Deportivos, el referee, y también la Liga Plus 50, para todos los amigos que llegan a esta edad, y que todavía practican el minifútbol. Dos son los torneos del referee que se juegan en la cancha de fútbol de la Planada del Cerro. El primero de ellos está en su fase final, y es de la categoría Plus 40. Con mayor de 40 años ya jugamos la semifinal, donde pues clasificó San Pablo, ya había clasificado directamente, y estaba esperando pues ya el equipo para jugar la final, Dios mediante que puede ser el próximo domingo, contra el equipo de la Droguería Reina, que es el famoso combo de muñecos. Sí, son todos dos equipos tan parejos, son equipos que vienen jugando, han demostrado un buen nivel, jugadores de categoría, jugadores que jugaron ya fútbol profesional, algunos han jugado fútbol amateur, pero son equipos que están muy buenos todos, tanto San Pablo como el combo de la Droguería Reina. El otro torneo es el denominado Champion League, cuyos últimos encuentros tuvieron lugar durante este puente festivo. Hablando de la Champion, el torneo de minifútbol, Champion League, es un torneo que ya estamos en la etapa de eliminación directa, clasificaron 12 de 16, este fin de semana vamos a tener la primera ronda de eliminación, donde se va a jugar cada uno en su grupo, clasifican los 6 para luego jugar otra segunda ronda de eliminación, donde quedan los 3, y en un mejor perdedor para los 4 finalistas, para jugar semifinal, y la gran final en un mes y medio estamos terminando este torneo. De acuerdo con los organizadores, el nivel técnico en ambos torneos es destacado. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Finalizan los deportes por la presente emisión, ya viene Juan David Rodas con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores, ya regresamos. Industrias Alumi Aceros ofrece tomos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad, todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Autoservicio La Quinta Rifa un Renault Logan, por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras, participa en el sorteo este primero de julio y lleves un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. ¿Pánico escénico? Ve a la Escuela de Arte de las Tablas. Ven a la Escuela de Arte de las Tablas. Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Enlace Radio se une a la élite de las estaciones online. Ahora también puedes escucharnos vía tuning. Descarga la plataforma y búscanos. Somos la radio que está en todos lados. Enlace Radio se mueve contigo. Vamos Salomé, al agua. Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga, San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¡Electrofair ilumina tu vida! ¡Electrofair es garante de calidad! ¡Electrofair ilumina tu vida! El Tiempo Colecciones presenta Arteterapia Seni. Explora tu creatividad natural con estos impresionantes patrones para colorear. Búscalos todos los domingos a partir del 6 de marzo con el cupón que viene en el tiempo, más 15.900 pesos. Lanzamiento Colección Verano 2016. Un evento completo y único que usted como profesional de la peluquería no se puede perder. Participación de casas mundiales, artistas internacionales y mucho más. Informes 318-275-3356. Nos conocemos de toda la vida, crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Y es momento de conocer la buena información de cultura y entretenimiento solo en La Mira con Juan David Rodas. Hola, ¿qué tal? Feliz martes para todos. Bienvenidos a la información cultural de Enlace Noticias. Iniciamos en La Mira contándoles que un joven estudiante de la UTS fue elegido por voto popular como representante de los estudiantes ante la Mesa Directiva de las Unidades Tecnológicas de Santander. Con 500 votos, Dani Andrés Gil, de 26 años de edad, estudiante de cuarto semestre de la Tecnología Electromecánica Industrial, fue escogido por sus compañeros con sede en Bucaramanga y Barranca Bermeja para representar a la comunidad educativa en la Mesa Directiva de la Institución de Educación Superior. Bueno, como tal, el proceso aquí en Barranca Bermeja fue muy arduo. Tuvimos que pasar por los distintos colegios que se encuentran aquí en Barranca Bermeja, donde se ubican las Unidades Tecnológicas, que es algo que justamente queremos mejorar. Puesto que no es justo que, digamos, algunos estén en el Diego, otros en el Industrial, otros por acá en el Santa Cecilia, donde todos nosotros somos suteístas, porque Barranca Bermeja también cuenta. Y eso era algo que queríamos demostrar ese día y pudimos verlo reflejado en la cantidad de votos que tuvimos como apoyo. Más de 22.000 estudiantes con cinco sedes regionales, como la de Pie de Cuesta, Vélez, Bucaramanga, Barranca Bermeja y Cúcuta, representará este joven barranqueño. Aquí en Barranca Bermeja tuvimos más de 500 votos. A nivel global, sacamos más de 1.900 votos en todas las distintas sedes. Todas las que tuvimos gran acogida en más de cuatro sedes, entonces eso fue una gran victoria para nosotros. Las elecciones por voto popular se cumplieron el pasado 27 de mayo y uno de los grandes retos es gestionar la construcción de la sede de las UTS en el puerto petrolero. Ante todo eso es uno de nuestros grandes sueños, aprovechando que se nos ha otorgado desde siempre este tipo de sueño y ahorita que lo tenemos en nuestras manos tenemos que ir por él, porque ante todo esto es uno de los puntos más claros que tenemos en este gobierno, por decirlo de este modo, puesto que, como te digo, Barranca Bermeja tiene que ser uno solo con las unidades tecnológicas y la idea es que las unidades tecnológicas sigan creciendo y más actualmente con el apoyo del señor alcalde en conjunto con grandes funcionarios de las unidades tecnológicas, puesto que pudimos nuevamente fortalecer la parte de las becas estudiantiles. El líder estudiantil invitó a las y los jóvenes a acceder a las becas otorgadas por el gobierno local en contabilidad financiera, gestión empresarial, operación y mantenimiento, además de la técnica en electromecánica, proceso que se realizará hasta el próximo jueves 23 de junio. Y en otras noticias también fue elegido el Consejo Municipal de Cultura correspondiente al periodo 2016-2019. Quiero contarles que la próxima semana el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, expedirá un decreto ratificando el grupo elegido. 98 personas participaron de la acordada que se cumplió en el auditorio del Centro Popular Comercial de 160 que estaban aptas para votar. Este proceso estuvo inspeccionado por la Misión de Observación Electoral MUE. Decirle a la comunidad artística y cultural del municipio de Barranca Bermeja que se ha llevado a cabo con satisfacción la elección de ese Consejo Municipal de Cultura que tanto necesita el sector y la administración para poder ir desarrollando el plan de acción y así poder cumplir con las metas que vamos a tener establecidas en el plan de desarrollo para esa población. El próximo 13 de junio el alcalde Darío Echeverry expedirá el decreto por medio del cual se ratificará a los siete elegidos quienes conformarán el Consejo Municipal de Cultura 2016-2019. Primero que todo agradecerle a Dios por permitirme nuevamente representar al sector de vigías del patrimonio. Darle gracias a todas las personas que me han apoyado, a mi familia y sobre todo a los ocho vigías que hace diez años nos juramentamos y juramos proteger el patrimonio cultural de la nación hoy depositaron nuevamente su voto de confianza y salí electo por el periodo 2016-2019. Alexis Guerrero por el sector de danzas, Alonso Robles de música, Jorge Eliezer y Turriago de artes plásticas, Carlos Fernando Ortiz de teatro, Enid Hernández de literatura, Adriano Contreras de audiovisuales y Arnulfo Basto de vigía de patrimonio, son los nuevos integrantes del Consejo Municipal de Cultura. Es un trabajo que hemos venido haciendo conscientemente en favor del arte musical y pues bueno, los resultados los ratifican todos. Pero de verdad que estoy contento porque en la anterior elección también fui elegido, desafortunadamente fue impugnada esa elección. Hoy nuevamente ratificamos que estoy para representar el sector. Un solo voto en blanco se registró durante la jornada que se cumplió por ocho horas continuas de ocho de la mañana a cuatro de la tarde en el CPC, donde se oficializó el escrutinio. Y hasta aquí las noticias culturales y del entretenimiento. Yo soy Juan Rodas y ustedes quedan en la mira. Gracias Juan por esta información y hasta aquí enlace noticias. Antes de despedirnos recuerde, materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida. Tenemos una cita mañana bien temprano en Enlace Radio 6 AM. Gracias por acompañarnos y que tengan todos una feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!